¿Cuáles son las dependencias descentralizadas? Es un beneficio de recursos humanos importante y que las promociones de oficiales son cada vez más reducidas. Entonces, por lo pronto, lo que vamos a hacer nosotros es sobre exigir, entre comillas, al personal que tenemos para poder sumar hombres en la calle, sea caminante, sea en patrullero, o la función que le demos después en la forma de que planifiquemos tácticamente la prevención. Perfecto. Así que no es que se le va a sacar gente a la policía. No, no. La idea es volcar la mayor cantidad de policía a la calle. Inclusive los van a ver de civil, porque vale aclarar que el oficial principal, Filito, tiene un grupo de efectivos policiales que van a trabajar también en la prevención del delito en forma civil. Porque a veces también el policía no es informado, es muy visible, le damos oportunidad al delincuente de planificar y nosotros queremos, por sobre todas las cosas, trabajar sobre el factor sorpresa, que por lo general da un resultado eficaz. Bien. Algo más.